Este apellido dolor, una historia entre los dos, cargada de ilusión Canto de nuevo estos versos, me hice más fuerte con el tiempo Quisimos ser felices, pero el dolor es eterno Las rimas que brotan van a mi cuaderno Soño con tus besos de este amor enfermo Y ahora que no estás, yo vivo en este infierno y muero Un corazón herido, en este olvido Por ser las alas acupido, estoy perdido Si no me enseñas el camino para estar contigo Siento subir al cielo al besarte, quiero volver a tu lado Abrazarte, tu voz me acompaña, ya donde vayas Solo pienso en ti, en nuestros momentos para ser feliz Solo tú me haces falta sentirte a mi lado cuando todo cansa y mira Ya no sé qué hacer, sí, ya no te tengo Tú le pusiste el final de este cuento Me cansé de vivir esta vida infeliz Porque hoy sí, esto es solo para ti Corazones unidos en el camino Quiero que sepas, no te olvido Nuestra esperanza es tu destino Y al fin estaré contigo Contigo Oh, yeah O, yeah O, yeah Después del otro Lo slo, no te olvido Baste, lo estás No te olvido Todas las cosas Tienes,る Yo, ya Dos, sisters ba